Buenas noches y bienvenidos a Bienvenidos a Economics, un programa de economía hecho por economistas y ya saben que nos pueden seguir en todas las redes sociales, nos pueden seguir en Twitter, en Instagram, en Facebook, en Telegram y si quieren recibir información sobre la cadena, manden un WhatsApp con el mensaje quiero información al número de teléfono que ven aquí abajo, el 669-728-673 y se les hará llegar toda la información sobre la programación de la cadena. Bienvenidos a Economics. La energía es clave para el progreso. La energía tiene que ser no solamente abundante sino barata y los gobiernos nos están haciendo más difícil el acceso a energía abundante y barata hasta un punto en el que la acción gubernamental y la acción regulatoria, en vez de facilitar la inversión y mejorar la capacidad de llevar a cabo una transición energética competitiva, en vez de facilitarla, lo que está haciendo es ponerle barreras. Le está poniendo barreras regulatorias, fiscales, le está poniendo barreras absolutamente innecesarias por otro lado y que además tienen un efecto contraproducente. La gran dificultad en el entorno económico que vivimos ahora mismo es que se han añadido una enorme cantidad de impuestos y costes fijos a la electricidad y a la gasolina. Por lo que ustedes sepan, pues la electricidad tiene aproximadamente un 60% de cargas fiscales y de costes fijos regulados por el gobierno y además la gasolina, el gasóleo, tiene casi un 50% de impuestos. Pero además hay otros impuestos. Fíjense que nos solemos olvidar del coste de CO2. En Europa los ciudadanos pagamos como un coste añadido los derechos de emisión de CO2, que es un impuesto escondido. Los gobiernos recaudan decenas de miles de millones de esos derechos de emisiones que venden y además han aumentado el precio limitando la oferta. Por lo tanto, el precio de cada uno de esos derechos de emisión se eleva. Esto sería una buena política si se utilizasen esos enormes ingresos fiscales generados por la venta de derechos de emisión para reducir la factura de los ciudadanos. Pero resulta que usted en la factura eléctrica paga, además de los costes de las políticas de cambio climático, está pagando además todos los errores de planificación obligatoria. Es curioso esto, ¿verdad? En un país, en una Unión Europea, en un mundo en el que los ciudadanos están descontentos con los políticos, que saben que los políticos no están respondiendo a las necesidades de los ciudadanos, es como mínimo sorprendente ver que les parece a todos una buena idea que se nacionalice y que se intervenga al máximo el sector de la energía. Es curioso, ¿verdad? Todo el mundo habla de los males de un supuesto oligopolio que no existe, pero les parece estupendo un monopolio controlado por políticos. Porque las empresas energéticas públicas no son más baratas. Las empresas energéticas públicas no ofrecen energía más barata en Europa. Por ejemplo, la energía en Italia, donde la empresa prácticamente es pública, las dos empresas energéticas son públicas, es mucho más cara. En Francia, la energía es un poco más barata, ¿pero por qué? Porque tienen una masiva, una enorme cantidad de producción nuclear, más del 70% comparado con otros países en donde no llega ni al 20%. Por lo tanto, la idea de que una empresa pública va a vendernos energía más barata está negada por la realidad, la han vivido ustedes. En la época en la que el sector eléctrico y energético estaba masivamente intervenido y había empresas fundamentalmente públicas, no solamente los precios no bajaban con respecto al resto del mundo, sino que además nos hemos enfrentado a quiebras y apagones. Eso es lo que significa el intervencionismo en energía. Nos olvidamos de las enormes inversiones que se deben llevar a cabo y damos por hecho que esos miles de millones de dólares mensuales que se tienen que poner en marcha para invertir en redes, en generación, en que se convierta el milagro de que usted encienda, toque un botón y se encienda la luz o que vaya a una gasolinera y haya gasolina. Todo eso nos parece que es fácil y barato, pero no lo es. La realidad es que los gobiernos están poniendo muchos más escollos para la inversión en energía. En Europa hemos puesto barreras a la nuclear. Se le han puesto barreras y se prohíbe el desarrollo de nuestras fuentes, por ejemplo, de gas natural no convencional. Interesante porque a la vez, mientras prohibimos el desarrollo de nuestras reservas de gas natural, compramos cantidad de récord de gas natural licuado producido con fracking de otros países, de Estados Unidos en particular. Es absolutamente increíble que al día de hoy, en una Unión Europea en la que estamos hablando constantemente de descarbonización y de mejora de la transición energética, etcétera, es increíble que se nos diga a la vez que se le van a poner todavía mayores barreras a la inversión en renovables, como con riesgo regulatorio, hablando de intervenir el mercado. Y todo bajo la premisa de que las empresas ganan mucho y los estados ganan muy poco. En España, el estado se lleva más de 14 mil millones de la tarifa en impuestos, que es el triple del beneficio operativo de todo el sector en España. Y eso, un sector que crece, que invierte, que crea empleo y que toma el riesgo. Es decir, la idea de que el mismo gobierno que dispara los impuestos aumenta los costes regulados, aumenta las cargas burocráticas, va a bajarte el precio de la luz, cuando cada vez que ha podido y cada vez que tiene la capacidad, lo que hace es subirte los impuestos por un lado o por el otro, te los esconde. Te dice que te ha bajado el impuesto eléctrico cuando recauda mucho más por todos los impuestos encadenados de la tarifa. Te dice que te ha subvencionado 20 céntimos de la gasolina, mientras recauda cuatro veces más por no indexar los impuestos en ese mismo concepto. Y además, estamos pagando por las ayudas climáticas y por las políticas y los errores de planificación, ojo, estamos pagando dos y tres veces. Resulta que estamos pagando en la gasolina y en la electricidad por lo mismo, que estamos pagando impuestos tras impuestos tras impuestos y de verdad. El que se crea que todo eso se soluciona con mayor intervención del sector público, no tiene nada más que ir a Italia o a Grecia y ver que en sus empresas energéticas son mucho más ineficientes y mucho más caras. Los gobiernos no bajan los precios, los gobiernos los suben. Y la realidad de la energía es que se está haciendo un constante entorno de ataque a la inversión. Y se nos está negando y se ignora una cosa muy importante. En la transición energética que han anunciado, poniendo en peligro la nuclear, poniendo en peligro la inversión en renovables y poniendo en peligro la inversión en gas doméstico, lo que hacemos es depender mucho más, no solamente de Rusia, sino mucho más de China. ¿Por qué? Porque las tierras raras, el cobre que se tiene que minar, el aluminio, todas las materias primas necesarias para las renovables vienen fundamentalmente de China y vamos a depender mucho más de ellos. Una empresa pública energética no es una empresa que ofrezca servicios más baratos. Una empresa pública es una empresa gestionada por políticos. Y una empresa con gestión política lo que siempre genera es mayores ineficiencias, mayores costes y, además, peor servicio. Y todo ello, cuando se equivoca, lo paga usted en mayores impuestos. Bienvenidos a Economics y vamos a un corte rápido antes de entrar en detalle. ¡Que se acaba el petróleo! ¡Que se acaba el petróleo! ¿Cuántas veces han escuchado esto de que se va a acabar el petróleo y que la situación de los combustibles fósiles, etcétera, es un desastre? Yo escribí un libro con mi querido amigo Diego Parrilla, que se llama La madre de todas las batallas, en el que desmontábamos los mitos de eso que se llamaba el final del petróleo. Para que se hagan ustedes una idea, si hiciésemos caso a esas personas que identificaban el final del petróleo inminente, hace alrededor de 22 años que nos hemos quedado sin petróleo, sin agua, sin gas, sin carbón y sin trabajo. Tengo el enorme honor de poder charlar un segundo, que nos ha enviado un par de vídeos, mi querido amigo Juan Ramón Fernández Arribas, que es ingeniero de minas y además una de las personas que más sabe de petróleo. Yo tuve el honor de trabajar con él unos años en el sector energético y mantenemos una fantástica, fantástica amistad. Juan Ramón Fernández Arribas, como digo, es ingeniero de minas y experto en energía, asesor de algunas de las mayores empresas energéticas del mundo. Y me gustaría preguntarle exactamente por eso. ¿Se está acabando el petróleo? ¿Qué es esto de la teoría del fin del petróleo? ¿Y qué le dirías a los que creen en ella? Hola, Daniel, buenas tardes. Me preguntas que qué diría a los que defienden la teoría del fin del petróleo, el famoso peak oil. Bien, lo primero que les diría, y casi empiezo por el final, es que el peak oil, tal y como se definió cuando se gestó y alumbró esta teoría, es un fiasco. Cuando el geofísico texano Marion King Hubbard formuló esta teoría en 1956, él entonces trabajaba para Shell, le dijo, con la ayuda de un modelo matemático propio, que ya que el petróleo es un recurso finito, y eso es cierto, pronto se llegaría a su límite o pico de estación, simplemente por aguantamiento de las reservas. Haber estimó que ese pico llegaría en la década de los 70, pero la producción seguía subiendo, entonces en la década de los 80, y después en los 90. El pobre Haber falleció en 1989. No solo no vio su peak oil en vida, peor aún, si siguiera entre nosotros, habría comprobado que las reservas probadas de petróleo, que entonces se estimaban en unos 190.000 millones de barriles, ahora que han transcurrido ya casi 70 años desde entonces, y se han extraído miles de millones de barriles, pues resulta que las reservas remanentes se estiman aún en 1,8 billones de barriles. 1,8 millones de millones de barriles. Esto supone nueve veces más que entonces. ¿Qué pasa? Pues la realidad es que se sigue descubriendo y desarrollando más petróleo que el que se produce. La producción tampoco ha llegado aún a su peak, pues ha ido creciendo año tras año, desde los 13, 14 millones de barriles diarios que se extrajeron en 1956 hasta los 96 millones de barriles diarios que se han producido el año pasado, en el 2022. Solo ha dejado de crecer en 2020 y 2021, pero ha sido por contraerse la demanda debido a la crisis del COVID. Y es que el peak de la producción dependerá de la demanda. Cuando la demanda de petróleo empiece a estabilizarse y después ha de crecer por sustituirse una parte sustancial de él por otra forma de energía o de materia prima alternativa, entonces es cuando se alcanzará el famoso peak oil. Pero mucho más tarde de lo que Haber predijo y por causas totalmente diferentes. Patrick Pouyanet, que es el presidente ejecutivo de la compañía francesa Total Energies, ha dicho que, aunque petróleo seguirá siendo necesario, el peak de producción se alcanzará probablemente entre 2030 y 2040. O sea, más de 70 años después de la previsión inicial de Haber y simplemente por cuestión de demanda. Y es que el papel y los modelos matemáticos erróneos aguantan todo, pero la realidad se impone finalmente. Haber ya ha puesto, también se aventuró en 1962, o sea, seis años después de lanzar su teoría del peak oil, a la teoría del peak gas, el pico del gas. Bien, no quiero hacer más sangre. Simplemente decir que las reservas actuales de gas son cuatro coma veces mayores que las que se estimaban entonces. Y la producción, al igual que ha pasado con el petróleo, ha subido año tras año. También excepto durante la crisis del COVID por caída de la demanda. La producción actualmente es cinco veces la que teníamos en el año 1962, cuando lanzó la teoría del peak gas. El jeque saudita Yamani, que fue uno de los confundadores de la OPEP y sabía mucho del petróleo, lamentablemente falleció en 2021. Ya lo dijo en 1973, hace medio siglo. Le preguntaron en una reunión por el fin de la era del petróleo y sentenció, la edad de piedra no terminó porque nos quedáramos sin piedras. En fin, creo que el mensaje a los defensores del peak oil y también del peak gas es claro. Espero. Me temo que incluso es demoledor. Lo siento. Gracias, Daniel. Es que es muy importante entenderlo. El último barril de petróleo no valdrá millones de dólares, valdrá cero, valdrá cero. En el instante en el que de verdad hubiese alguna indicación de problemas de acceso a reservas abundantes, baratas y además atractivas de invertir, obviamente ya se habría creado todo el engranaje de las alternativas y es lo que estamos viendo. Estamos en el mundo de la energía. Estamos constantemente invirtiendo en alternativas que van saliendo adelante. El petróleo sustituyó al aceite de ballena porque era mucho más fácil de almacenar, mucho más fácil de producir y mucho más barato. Y el petróleo o el gas lo sustituirán otras tecnologías cuando sean mucho más fáciles de almacenar, mucho más fáciles de producir y sean mucho más baratas. La tecnología. Nunca apuesten contra el ingenio humano que los defensores de la teoría esta del picó y además de equivocarse siempre se equivocan en el precio, se equivocan en la eficiencia, se equivocan en la cantidad porque como bien decía además decenas de ingenieros que han trabajado en el sector las reservas de petróleo se van se van rellenando a medida que el petróleo se va formando en las distintas capas de la tierra el petróleo no es estático no es una cantidad toda la que hay y ya está hay toda una cantidad que se va que continúa generándose pero en cualquier caso lo más importante hay petróleo de sobra para producir suficiente energía barata y atractiva durante el periodo mientras se van buscando alternativas que sean todavía más baratas y todavía más atractivas pero tendrán que serlo tendrán que serlo y además no solamente el último barril de petróleo valdrá cero no millones y millones de dólares sino que además la evidencia la tenemos ahora que en medio de una guerra en medio de todas las trabas burocráticas a la inversión etcétera etcétera el precio del petróleo está a 80 dólares el barril que en términos reales es uno de los precios más bajos que hemos visto desde los años 70 vamos a preguntarle a Juan Ramón rápidamente cuál es el entorno que hay ahora mismo global en el mercado del petróleo y gas bien yo lo veo aún en equilibrio inestable en cuanto al nivel actual de precios la mayoría de los analistas coinciden en que si se mantuviesen oferta y demanda más o menos estabilizadas como actualmente en 2023 estaríamos como ahora mismo en tema de precios he leído un informe con las predicciones de 30 analistas y ellos dan como precio medio para el crudo red de referencia un valor de 89,37 dólares por barril la verdad es que los 37 centavos me suenan un poco a chiste pero bueno es la media aritmética que resulta para mí el entorno de los 90 dólares por barril para el próximo año para 2023 bueno para este año que ya hemos empezado me parece razonable aunque en los pocos días que llevamos de año la media está algo por debajo en torno a los 80 82 dólares por barril el difícil equilibrio actual de oferta demanda y por consecuencia de precios se puede romper desde el punto de vista por dos causas principales una desaceleración económica si China no controla su crisis sanitaria por el COVID peor aún si no lo para y se expande y también por la evolución y por el deslace de la invasión rusa de Plania ambos factores son en mi opinión totalmente impadecibles pues están envueltos en nubes de misterio el misterio del críptico gobierno chino y el misterio del inescrutable Putin pero creo que se pueden anticipar algunos posibles efectos en China si no controlan el COVID la demanda de crudo y de gas se reducirá con mayor e inmediata incidencia en el crudo simplemente sobraría crudo en los mercados y los precios bajarían hasta restablecerse el equilibrio vía una menor oferta ahí la OPEP tendría la llave de paso pues podría reducir su producción para mantener el precio del crudo el problema es que sus decisiones no son instantáneas negociaciones presiones acuerdos habría en definitiva un periodo más o menos corto de precios más bajos hasta su reajuste en cuanto a Rusia se comenta mucho en la prensa que si Putin digamos se enfada un poco más por los desfavorables resultados prácticos de su invasión de Ucrania pues cortaría definitivamente las exportaciones de crudo de los productos refinados principalmente gasóleo y de gas a los países digamos no amigos para neutralizar el recorte del crudo ruso la OPEP tendría influencia decisiva pero ya le falta muchísima inteligencia política por parte de los países de la OCDE que son los principales consumidores sin tener apenas producción para convencerles de las ventajas y lo digo entre comillas de subir la OPEP su producción esto está más acostumbrado mucho más acostumbrados y motivados a hacer lo contrario ya veremos si casualmente coincidiese una contracción económica china con el bloqueo de las exportaciones de crudo ruso un clavo sacaría otro clavo y en cierta medida se compensaría la menor demanda china con una menor oferta rusa en cuanto al gas bueno su precio se ha desplomado desde septiembre pasado cuando llegó a estar en Rotterdam que es el hub europeo en más de 300 dólares por megavatio hora ahora ha caído hasta unos 70 dólares megavatio hora está claro sobre gas por eso no veo un gran impacto a corto por posibles restricciones rusas si el mercado si el invierno europeo se mantiene tan suave como hasta ahora lo que implica una menor demanda y con los almacenamientos actualmente por encima del 80% de su capacidad pues podría subir algunos precios pero no creo que el precio en Rotterdam en el TTF supere los 100 euros por megavatio hora en el año curso en 2023 Muchísimas gracias Juan Ramón y vamos a un corte rápido y vamos a hablar de nuclear ¿Por qué se ataca la nuclear? Si lo que buscamos es una transición energética competitiva y reducir emisiones la nuclear claramente sería la energía que estaríamos buscando como la transición mejor hacia un entorno de descarbonización curiosamente hay países en los que la energía nuclear se ve como de progresistas o de izquierda y como es Francia los países nórdicos y hay otros países en los que se considera como que si defiendes la energía nuclear eres fascista o algo raro se ha ideologizado la energía nuclear y por eso es bueno hablar con gente que sabe y tenemos a Alfredo García que es supervisor y divulgador nuclear lo veré podéis seguir en Twitter como operador nuclear es fantástico a su cuenta al que le voy a preguntar en un vídeo que nos ha enviado si es posible tener energía competitiva sin la energía nuclear pues no no se puede conseguir una energía realmente competitiva sin energía nuclear lo estamos viendo con esta crisis energética los países que habían decidido cerrar sus centrales nucleares están posponiendo esos cierres en algunos casos revertiendo ese cierre como lo está haciendo Corea del Sur o Japón que está apostando nuevamente por la energía nuclear es decir la mayoría de los países avanzados del mundo y los que quieren llegar a serlo apuestan claramente por un mix entre energía nuclear y energías renovables para garantizar el suministro eléctrico para mejorar la autonomía o la independencia energética para no depender tanto de los combustibles fósiles para tener unos precios competitivos y al mismo tiempo para ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero En el caso de Norpool el mercado el mercado nórdico es clarísimo tenemos energía nuclear e hidráulica como grandes factores de garantía de suministro y de competitividad y luego una fuerte producción renovable que es volátil e intermitente le pregunto también a Alfredo si es cierto por otro lado que se escucha mucho aquí en España y también en América Latina que la nuclear es más cara que las renovables Cuando se habla del precio de la energía nuclear comparado con las energías renovables se suele hacer mucha trampa me explico según la Agencia Internacional de la Energía la forma más barata de producir energía eléctrica hoy en día en el mundo antes de impuestos por supuesto la energía más barata para producir electricidad es la operación a largo plazo de los reactores nucleares es decir centrales nucleares que ya han llegado a esos 40 años de vida de diseño vida mínima de funcionamiento que se había establecido y que como han sido modernizados se ha garantizado su seguridad pueden seguir operando a precios muy muy competitivos insisto es la forma más barata de producir electricidad hoy en día en el mundo cuando se habla de nueva construcción de centrales nucleares es cierto que la inversión inicial es muy alta pero se suele comparar con las energías renovables que se instalan actualmente efectivamente la producción renovable actual es más barata que la energía nuclear nueva que se está construyendo pero no se tiene en cuenta un dato muy importante la energía nuclear proporciona energía constante las 24 horas del día tiene un factor de carga es decir la cantidad de horas que puede funcionar al 100% de más del 90% si lo comparamos con la energía solar nos vamos al 20% y en torno al 30% o 35% en la energía eólica eso que significa que esas energías para poder compararlas con la energía nuclear necesitamos garantizar también ese suministro ese complemento que necesitan para igualar ese 90% de la energía nuclear si lo hacemos con gas natural el precio tan barato de las renovables ya no nos sale es decir que mi apuesta claramente es energías renovables con ese respaldo de la energía nuclear insisto no es solo mi apuesta es la apuesta de los principales organismos internacionales y de la agencia internacional de energía es clave entender la importancia de la seguridad de suministro las renovables funcionan entre el 25% y el 30% del tiempo la energía ahora mismo no es posible almacenarla y almacenarla costaría si se pudiera conseguir una enorme cantidad de minería de litio etcétera pero es importante por lo tanto tener un mix energético competitivo y que garantice el suministro y por eso hacen falta esto energías de base la nuclear también la hidráulica y por supuesto el gas natural como respaldo a unas renovables que están en fase de crecimiento ¿por qué es esencial la nuclear y qué hacemos con los residuos? la energía nuclear es esencial por varios motivos primero porque como decíamos garantiza el suministro eléctrico es decir es capaz de producir las 24 horas del día independientemente de las condiciones meteorológicas y de los cambios de los ciclos de día y noche siempre podemos contar con ella y eso es una gran garantía de suministro energético otra es la estabilidad de la red eléctrica muy importante esos 50 hercios es importante que se mantengan siempre independientemente de lo que ocurra con la variabilidad de las renovables por lo tanto es necesaria una energía de respaldo que tenga generadores síncronos que garanticen esa frecuencia esa estabilidad de la frecuencia de la red y al mismo tiempo también reduce la dependencia de los combustibles fósiles porque tiene la ventaja de que no emite gases de efecto invernadero y además podemos almacenar una enorme cantidad de energía que la estamos suministrando durante ciclos de año y medio o dos años que es lo que están funcionando las centros nucleares antes de volver a recargar sobre los residuos radiactivos lo que se hace es almacenarlos con seguridad según los mayores estándares internacionales el gran consenso científico y tecnológico sobre el almacenamiento seguro de los residuos radiactivos es el almacenamiento geológico profundo es lo que está haciendo Finlandia va a abrir ya está prácticamente construido su almacén geológico profundo probablemente en este año 2023 o quizá en 2024 esa es la solución de consenso para almacenar con seguridad los residuos radiactivos sin riesgo para la población y para el medio ambiente pero hay un dato que creo que es muy importante ya se están reciclando residuos radiactivos en varios países Francia lo hace parcialmente pero Rusia y China ya tienen reactores nucleares de cuarta generación que son capaces de reciclar el combustible usado es decir aprovechar los recursos esos residuos los convierten en unos recursos y por lo tanto estamos matando dos pájaros de un tiro estamos aprovechando esa energía y estamos produciendo energía baja en emisiones por lo tanto existe solución tecnológica para los residuos radiactivos lo que es más complicado es que haya solución política porque ya sabemos que a veces una cosa no va con la otra Gracias Alfredo y vamos a un vídeo de transición y hablamos sobre energía Me gustaría hablar con José Ruiz de Alda que es asesor experto energético en Sima Capital y que es una persona que nos puede dar un poco de idea sobre qué es lo que está ocurriendo en el mercado global de petróleo y gas en el que él tiene importantes datos que nos pueden ser de utilidad ¿Cómo estás? Hola Daniel encantado de estar aquí con vosotros Nos escuchas bien nos ves bien te vemos bien esto es lo importante con la tecnología cuéntanos un poco cuál es el entorno en petróleo y gas que vosotros veis Bueno en lo que se refiere a la parte de petróleo que está más determinada por la movilidad el gas también se utiliza para la generación eléctrica es un poquito diferente la parte de petróleo pues obviamente hay que tener en cuenta dos variables la demanda y la oferta de petróleo que son las claves a la hora de fijar el precio en términos de demanda realmente lo importante a día de hoy es la apertura que está habiendo ahora mismo en el mercado chino digamos el abandono de esas medidas de cero COVID que se ha producido recientemente que está provocando ahora un boom de infecciones dentro de la economía asiática pero que es probable que en las próximas semanas se alcance un pico y digamos empecemos a ver una apertura económica más fuerte esa apertura china unida al riesgo de recesión global que hay en Estados Unidos en Europa incluso la ha habido en la propia China pues eso es lo que indica un poco por donde va a ir esa parte y por otro lado lo que viene a ser la oferta pues lo que venimos viendo es un son digamos que prácticamente media década una década de baja inversión en el sector del petróleo digamos que está ciertamente demonizado y bueno ha habido digamos desde el punto de vista político se ha tratado de forzar una transición que no está tan vinculada a factores de eficiencia y de realidad sino de voluntad política pues que ha creado ciertas tensiones se ha desincentivado totalmente la inversión en producción de petróleo de hecho hoy mismo estamos viendo como en muchos países pues están elevando las tasas impositivas hasta niveles incluso del 75% para la producción de petróleo y digamos que toda la industria pues está un poco paralizada en ese sentido en términos de inversión ¿no? Sí yo creo que ese es un factor clave el nivel de infrainversión en el sector de petróleo alcanza los 600.000 millones de dólares anuales por diferentes factores incluida la interferencia o la intervención por parte de gobiernos en la financiación de proyectos y las trabas burocráticas y legales y claramente eso está poniendo un mayor nivel de tensión en el mercado cuando ves el entorno parece que en el año 2022 claramente hemos evitado el riesgo de suministro en Europa pero ¿cómo ves el entorno de cara al año 2023 en cuanto a gas y la seguridad de suministro? Bueno en el caso del mercado europeo de gas obviamente nuestros televidentes entenderán que ha habido un cambio brutal gran parte del gas que se importaba en Europa provenía de Rusia y obviamente todo el efecto de la guerra de Ucrania ha provocado un cambio total en parte por la explosión y la avería de gasoductos como el Nord Stream eso provoca que cadenas de suministro de gas que han sido construidas durante décadas y están perfectamente preparadas para la demanda y para la oferta que había en Europa pues se hayan desconfigurado totalmente entonces en ese sentido Europa ahora mismo depende de gas de otras regiones depende de importar gas vía gas natural licuado transportado vía barco pues de Estados Unidos de Qatar de otros mercados y eso ha generado una tensión enorme porque son mercados que no estaban acostumbrados a ese volumen de demanda tan fuerte desde Europa entonces realmente a pesar de que pudiera terminarse la guerra y hubiera paz dentro de poco a pesar de que de cualquier situación digamos que se pueda considerar optimista en ese sentido pues parece difícil que se vaya a solucionar la situación y se vuelvan a precios a los precios que había digamos hace un par de años en los próximos dos o tres años no por nada sino porque los países europeos por un lado ya no quieren tener tanta dependencia de Rusia incluso aunque se alcanzaron a paz en el futuro próximo pues obviamente no van a querer tener la misma dependencia para no estar tan atados de manos el día de mañana por otro lado hay infraestructuras dañadas que eso no se soluciona de un día para otro y eso evidentemente va a generar una tensión que va a seguir durando que no es algo que se vaya a solucionar de un día para otro y eso hay que unir digamos al clima que haya en este caso estamos viviendo un invierno que climatológicamente es muy favorable en Europa con temperaturas bastante suaves y está favoreciendo a que realmente se haya atenuado un poco la crisis pero aún así los precios actuales que han caído de más de 300 el TTF a prácticamente 60 aún así estamos hablando de precios muy por encima de la media de los últimos 10 años efectivamente la clave es entender que estamos teniendo un invierno relativamente benigno y por lo tanto a lo mejor hemos pospuesto los grandes problemas pero no los hemos eliminado mil gracias José gracias por unirte al programa estás en tu casa contaremos con tu opinión dentro de relativamente poco porque estos temas siempre son interesantes gracias por venir a Economics Gracias a ti Daniel y nosotros nos vamos a dos anuncios esenciales no se los pierdan bajo ningún concepto porque pasamos lista y volvemos vamos a charlar con Iván Campuzano la presencia la presencia del colágeno en la composición de huesos piel ligamentos cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro sin embargo a medida que envejecemos su producción se reduce Colacel Antiox de mundo natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro antioxidantes ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno haz del tiempo tu gran aliado Colacel Antiox Naturhaus es el mejor método para perder peso de forma saludable y sin pasar hambre desde la primera visita una asesora te enseñará a cambiar tus hábitos hasta alcanzar tu peso perfecto lo conseguirás gracias a complementos alimenticios a base de extractos naturales y platos deliciosos apúntate ya en tu centro Naturhaus más cercano y online a través de naturhaus.es Naturhaus 30 años de experiencia en nutrición y dietética bienvenidos de vuelta a Economics seguimos hablando sobre energía en este especial en el que hemos visto las opiniones en el sector nuclear en el sector de petróleo y gas y conviene entender también el impacto que tiene todo este entorno en las empresas a mí me gustaría enseñaros un gráfico me gustaría enseñaros un gráfico porque yo me paso todo el día en los medios de comunicación y escucho al gobierno decir una y otra vez que en España ellos han bajado el precio de la luz etcétera etcétera y que el precio de la luz en España es mucho más barato la realidad es que si vemos este gráfico que muestra el precio de la luz en términos de la renta de los ciudadanos España es uno de los países que tiene el precio más elevado no solamente que tiene el precio más elevado en cuanto a la renta sino que es que claro volvemos a lo de siempre se ha utilizado un subterfugio para reducir el IPC que es el tema del tope del gas el tope del gas no deja de ser una subvención al gas el gobierno no topa los precios a ver si lo entendemos el gobierno no topa los precios el gobierno le hace una subvención al sector gasista esa subvención nos la pasa a todos en la factura los que teníamos contrato libre y los que no a todos y por lo tanto nos sube el precio a todo el mundo los gobiernos no topan los precios por Dios los que nos veis espero que ya lo tengáis tatuado en el cerebro tenemos a mi buen amigo Iván Campuzano ¿cómo estás? Muy buenas tardes Daniel Muy bien bueno bienvenido a Economics es tu casa cuéntanos un poco cómo le afecta a las empresas tú estás en el sector farmacéutico y las empresas están muy afectadas por el entorno de los precios de no solamente de la energía sino también de las tierras raras que son esenciales para las renovables efectivamente muchas veces cuando hablamos de tierras raras todos nos acordamos de esos profesores de química que nos hacían aprendernos la tabla periódica pero que muchas veces decías bueno eso no hace falta aprendérselos pero desgraciadamente nuestro día a día cada vez son más y más necesarias incluso podríamos decir que las utilizamos diariamente y no nos damos cuenta ni siquiera de su uso y claro no hay nada peor para la economía o para un sistema de no ser consciente de la necesidad de algo y luego de repente desaparece y dices ¿qué ha pasado? ¿por qué estoy así? ¿y cómo llegó una solución? porque por ejemplo para las tierras raras día a día la gente que por ejemplo se tiene que hacer operaciones para temas relacionados por ejemplo con el cáncer un tema muy sensible y que todos estamos muy concienciados de ellos muchos de los medicamentos relacionados con ellos tienen que ver con esas tierras raras y se llaman raras no porque su nombre sea extraño que muchas veces lo es sino también porque tienen su dificultad para poderse encontrar y sobre todo sus precios de extracción son muy altos claro cuando un precio de extracción es alto y encima a su vez le sumamos la situación macroeconómica actual pues ya es la situación o digamos la tormenta perfecta uno de los mayores países en tierras raras es China y además China controla muchos de los países que también las tienen fuera de sus fronteras que son los países africanos entonces claro ¿cuál es el problema? que si la política de China es proteccionista ahora mismo o la situación ahora mismo es muy proteccionista con todo lo que hemos vivido con el tema del COVID y con todo el tema que ahora mismo ha sido el último gran país estar encerrado con esas políticas ¿qué es lo que ha ocurrido? que ha habido unos problemas de suministro muy importantes y claro en la nuclear que yo he escuchado a unos especialistas una tierra rara se le considera también al uranio ¿qué ha pasado con el uranio? porque uno de los mayores productores de uranio era Rusia ya no se les puede comprar África que también por ejemplo en el caso que teníamos de Mali nos han echado y hemos tenido que irnos de que estamos ahí como un país pacificador entre Francia y varios países de la OTAN pues nos hemos tenido que ir porque ahí Rusia también ha hecho presión entonces digamos que al final en todo el interés geoestratégico esas tierras raras no solamente están en la parte energética están en nuestro día a día están en los móviles nuestra famosa batería del móvil también es una tierra rara claro no somos conscientes de la importancia que tienen y cómo nos afectan en el día a día no somos conscientes porque pasa una cosa que se ha introducido en el imaginario público y desde el poder político que como si las renovables se hiciesen del aire ¿no? como si se hiciesen no sé por creación espontánea las renovables maravillosas que necesitan continuar desarrollándose las renovables necesitan una enorme cantidad de cobre que se tiene que minar necesitan una enorme cantidad de litio una enorme cantidad de estas tierras raras y además esas materias primas no solamente se utilizan para las renovables porque el otro día decía alguien bueno pues lo que habrá que hacer es minar mucho más para las renovables pero fíjate que curioso ¿no? o sea estamos demonizando a la nuclear y demonizando al petróleo y gas por los efectos muy públicos y hechos muy públicos en cuanto a los impactos medioambientales y no se habla del impacto de minar litio minar cobre minar tierras raras y la dependencia de China ¿no? y la dependencia de China efectivamente de hecho si nos vamos a la producción por ejemplo en este caso pues hay uno muy famoso porque incluso han salido películas el famoso coltán ¿no? que claro lo utilizamos en nuestro día a día y lo seguimos utilizando en nuestro día a día y todos sabemos de dónde sale entonces no nos podemos llevar las manos a la cabeza porque al final nosotros necesitamos esas materias primas para vivir y por lo tanto sería tonto por nuestra parte para avanzar como sociedad porque también recordemos que muchas de estas energías renovables para su desarrollo cuando empezaron por ejemplo las placas solares etcétera son necesarias ¿por qué? porque son los mejores materiales que hay pues digamos para empezar todos esos proyectos que luego se optimizan por supuesto que se optimizan solamente tenemos que ir a los coches cuando vemos un coche que se producía hace 40 años el 80% de lo que era el coche era pues la típica maquinaria ¿no? que conocemos al día de hoy más de la mitad del coche es microchips y electrónicas es decir ¿y qué son esos microchips? muchos de ellos materias raras pero incluso vamos a salirnos de las materias raras vamos a las materias primas que nosotros conocemos el acero la bobina de acero vamos a los futuros de cobre a los futuros pues con esta apertura de China ahora mismo tenemos incluso uno de los mayores precios de cobre de la historia y el cobre lo utilizamos ahí sí que lo utilizamos para el día a día desde la red eléctrica desde para la conexión telefónica lo que sea lleva cobre hasta las tazas de algunos sitios de cambio entonces claro cuando eso se aplica a todo lo que es la economía a nivel global pues claro que se ralentiza leía hoy un artículo muy interesante que lo que te decía es que la mayoría de los productores de petróleo privados ya sean americanos ya sean de cualquier parte del mundo lo que están contemplando es que con la apertura de China van a tener que destinar por lo menos porque además pagan bien que esto es como todo al final estamos hablando de que el que mejor paga se lo lleva pues en este caso van a destinar casi el 50% de su producción a China y todo el aumento de esa producción también va a ir a China y claro a mucha gente le preocupará oye ¿tienen esos países capacidad o esas empresas para extraer exportar a China y seguir manteniendo lo que tenemos actualmente? La respuesta yo creo que es que sí ¿por qué? porque tan solo si vemos la volatilidad semanal de los barriles de petróleo estamos hablando de que una volatilidad semanal o una capacidad de producción a máximos pues cada semana de cerca de 30 millones de barriles de petróleo esto estamos hablando de entre los que entran más los que están por lo tanto incluso la capacidad es mayor por lo tanto yo no tendría esa preocupación de que vaya a subir el precio del petróleo de una manera descarada por la apertura de China se va a notar pero de hecho incluso me atrevería a ir más allá no solamente centrándome en el ámbito energético si China remonta es cierto que la energía por un lado subirá pero como tendrán la capacidad productiva y nos empezarán a mandar manufacturas que nosotros necesitamos por otro lado nos puede ayudar a reducir la inflación porque nosotros estemos sobrecalentados en la producción europea por lo tanto al final una cosa termina de compensarse con la otra y al final pues sería volver a esa economía que teníamos antes de esta guerra antes del COVID que es lo que yo creo que más de uno está deseando si muchas veces la gente en energía utiliza un argumento igual que hablábamos antes del Picoil utiliza un argumento que tiene una base relativamente correcta es una materia prima con una fuerte demanda y relativamente escasa para hacer una aseveración sobre precio equivocada y por ejemplo la evidencia es entre el año 2008 y el año 2019 el precio del petróleo no hizo nada más que bajar mientras China no paraba no solamente de consumir sino de consumir muy por encima de lo que eran las estimaciones en el caso de las renovables es exactamente igual o sea no es tanto una cuestión de precio como tú bien dices yo no creo que se vaya a disparar el precio de las tierras raras o el precio del litio por el desarrollo de las materias primas por una supuesta escasez de materias primas pero sí es verdad que nos estamos olvidando de la necesidad de minar ante un diseño de una transición energética que a mí me preocupa no por el concepto de la transición energética que me parece maravilloso la tecnología y la innovación es lo que hace que el mundo progrese a mí lo que me preocupa es que se ha hecho se ha diseñado una transición energética en la que se ha dejado de lado a las empresas a los que saben a los ingenieros a los que saben que para llevar a cabo todo ese desarrollo de renovables va a hacer falta muchísimo más cobre y muchísimo más litio entonces yo no sé cómo ves tú esa situación particularmente desde el prisma europeo porque Europa ya antes del COVID-19 ya pagábamos más del doble que una empresa norteamericana o que una casa o que una familia norteamericana o china por el gas o por la electricidad efectivamente de hecho esa transición muchas veces tiene que ser y lógicamente tiene que ser ordenada y el sector ni el sector público lo puede todo ni el sector privado lo puede todo y más cuando hablamos de cuestiones de esta envergadura lo lógico que sería llegar a grandes acuerdos y grandes consensos ¿cuál es el problema principal que hemos afrontado? pues yo te diría que parte de dos líneas lo primero de todo que hay países de Europa que son pequeños y otros que todavía no se han dado cuenta de que lo son porque claro estás compitiendo con China estás compitiendo con Rusia estás compitiendo con Estados Unidos hay Europa un país ni siquiera como Francia o Reino Unido esto no es el siglo XIX que se olviden de ello por otro lado ¿cuál es el problema? que nosotros mismos nos hemos cargado de ideología en una cuestión que debería ser práctica del día a día es decir hemos ideologizado lo que tiene que ver con el comer porque al final la energía es lo que nos da de comer sobre todo cuando estamos hablando de cuál es realmente el valor añadido de Europa el valor añadido de Europa es la investigación la industria de alto consumo energético que es el alemán y de alto valor añadido efectivamente y de alto valor añadido y eso requiere una energía y requiere unos procesos muy complejos entonces en el momento en el cual tú te desarmas y desarmas la base de la pirámide pues todo empieza a caer como un castillo y eso requiere pues unas políticas que sean primero en largo plazo que las estamos olvidando las estamos guardando en el cajón hay agendas pero esas agendas yo creo que las soluciones que aportan a día de hoy pues son más ideas de buenas intenciones que de soluciones y por otro lado estábamos viendo como en Estados Unidos hace unos años se hablaba del New Green Deal claro eso sonaba muy bonito miles de millones de euros que iban a invertir en Estados Unidos que luego iban a acabar en Europa también empresas europeas que se iban a beneficiar de ellos porque están en ambos lugares y al final eso en que ha quedado se ha olvidado no existe han entrado otras prioridades y cuál es la situación pues que Estados Unidos que tenía un problema para colocar sus materias primas aquellas que pagan dinero que realmente son el gas el petróleo y demás pues hemos visto como hoy en Europa estamos teniendo el mayor consumo de la historia de energía de Estados Unidos y por primera vez en la historia Estados Unidos se coloca como el principal proveedor de energía de Europa superando a Rusia entonces ¿cuál es la situación? pues que Estados Unidos no nos ha dado soluciones simplemente hemos cambiado de un proveedor de un lado a otro Europa paga la energía mucho más cara que antes los europeos somos más pobres y si dijéramos hemos aprendido algo y por lo menos en los próximos años vamos a dejar de depender de los americanos y de los rusos pero es que las políticas no van en esa dirección desgraciadamente claro van en la dirección contraria o sea es alucinante que ante la evidencia de la dependencia de Rusia de China y de Estados Unidos que se ha ido manifestando en todo este proceso en vez de diseñar en vez de rediseñar la transición energética con las empresas y sabiendo que tienes que contar con todas las tecnologías con la nuclear con la hidráulica con el gas y desarrollar nuestras propias reservas lo que se ha hecho ha sido lo contrario a mí lo que más me preocupa y me alucina de toda esta situación es que ante la evidencia de una crisis energética en vez de modificar la transición energética de manera que sea competitiva y orientada a la seguridad de suministro lo que se ha hecho ha sido mantenerla y lo único que se ha hecho es así es que se ha pasado la energía nuclear como verde ¿verdad? Bueno eso como he dicho al final eso porque ocurre porque está demasiado ideologizado una cuestión que tiene que ver con el día a día la energía nuclear no es ni verde ni es azul ni es nada es simplemente una energía que en Europa teníamos facilidad para producir que nos daba constancia que sobre todo nos daba independencia energética esa es la parte importante y que sabíamos producirla y sabíamos hacerla y hemos dejado de producirla de hacerla la hemos demonizado ¿por qué? ¿qué ganábamos con ello? echarnos en manos de los rusos echarnos en manos de los americanos ¿en qué hemos ganado los europeos? ¿en qué hemos ganado el ciudadano de a pie de día en nuestro día a día con estas políticas? no hemos ganado nada obviamente habrá ganado el canciller que se ha puesto de director de Gazprom y tampoco con la situación actual entonces realmente no hemos ganado nada porque Europa el gran problema que tiene y que lo ha tenido históricamente y que cuando tienes una posición dominante y de fuerza es fácil de solucionar pero el problema que tiene es la energía no somos los Emiratos Árabes no somos el Golfo Pérsico no somos China no somos Estados Unidos de hecho al final nos hemos tenido que bajar los pantalones con esta crisis porque hemos acabado comprándole petróleo a Venezuela cuando habíamos dicho de hecho el primer carguero de petróleo que vino bueno que más bien fue allí lo cargaron y lo trajeron aquí cuando se veía toda esta crisis en septiembre-octubre de que iba a venir mucho frío que nos íbamos a quedar con las casas apagadas que Austria nos acordamos de las noticias Austria un plan por si se queda todo muerto son los italianos y luego nosotros pero era un país comunista horrible subdesarrollado que tenía el peor dictador del mundo bueno al final la necesidad hace virtud o en este caso hace amigos compañeros de viaje extraños si pero lo malo lo malo como estábamos comentando lo malo señores es que en vez de aprender de los errores multiplicamos los errores las energías renovables son esenciales para una transición energética competitiva pero siempre teniendo en cuenta que hay que tener un mix suficientemente seguro y suficientemente diversificado para que las renovables que funcionan un 25 o 30% del tiempo puedan continuar fortaleciéndose y desarrollándose y además contemos con encender la luz y que funcione el interruptor sigan defendiendo la libertad nos vemos la próxima semana ¡Suscríbete al canal! Gracias.